Música Muchísimas gracias por estar todos aquí Big Bang Films está produciendo muchas películas Una de ellas es una película que queremos presentarles el día de hoy Mundo Gordo es para mediados del próximo año también O sea, película basada en el unipersonal de Daniel San Román Que está por aquí Y lo que nos ha cambiado a nosotros Son los dibujos animados Gracias, me están muriendo Ahora el 12 de septiembre tenemos esta película que se llama Papá por 3 Vas a divertir mucho, pero en un momento vas a llorar Y te la vas a pasar bien Diego Capundo, Mía y Juan Carlos Redecastro Un aplauso para ellos por favor Estamos muy contentos porque los cuatro vamos a ver el trailer de la película por primera vez Papá por 3, 12 de septiembre, agárrense De verdad, buenísimo aplauso Y eso es todo, muchísimas gracias, un aplauso para todos ustedes Y un aplauso para todos ustedes Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver